Acaba de una vez de un solo golpe ¿Por qué quieres matarme poco a poco? Si va a llegar el día en que me abandones Prefiero corazón que es esta noche Y siempre me gustó pa' que te vayas Que sea tu cruel adiós mi Navidad No quiero comenzar el año nuevo Con este mismo amor que me hace tanto mal Y ya después que pasen muchas horas Que estés arrepentida Que tengas mucho miedo Vas a saber que aquello que dejaste Fue lo que más quisiste Pero ya no hay remedio Y siempre me gustó pa' que te vayas Que sea tu cruel adiós mi Navidad No quiero comenzar el año nuevo Con este mismo amor que me hace tanto mal ¡Gracias! ¡Gracias! Diciembre me gustó pa' que te vayas Que sea tu cruel adiós mi Navidad No quiero comenzar el año nuevo Con este mismo amor que me hace tanto mal Y ya después que pasen muchas cosas Que estés arrepentida Que tengas mucho miedo Vas a saber que aquello que dejaste Fue lo que más quisiste Fue lo que más quisiste Pero ya no hay remedio Diciembre me gustó pa' que te vayas Que sea tu cruel adiós mi Navidad No quiero comenzar el año nuevo Con este mismo amor que me hace tanto mal Te vayas Más a ver ¡Gracias! Ay, en esta Navidad, en esta Navidad, yo estoy muy apenado Ay, no, yo no tengo aquí familia, yo no tengo aquí familia Y no estaré ya a su lado con ella Ay, mi madre, yo sí me encuentro lejos ¿Qué pasó, Pelipaco? Y un prospero año nuevo Ay, mi madre, yo sé que tengo falta ¿Qué no pasó a tu lado? Ninguna de la Pascua Ay, mi madre, no quiero recordar En esta Navidad, yo no iré a gozar Y en el año nuevo, y en el año nuevo Me encontraré más triste Ay, porque en mi corazón, porque en mi corazón Ya la alegría no existe Música Ay, y el gordito aquí sufriendo Y el gordito aquí sufriendo Para llevar esta vida Ay, el señor que me acompañe El señor que me acompañe Mi madrecita querida Música Ay, mi madre, yo sé que tengo falta Ay, mi madre, yo sé que tengo falta Que no pasó a tu lado Ninguna de la Pascua Y en el año nuevo Y en el año nuevo Me encontraré más triste Ay, porque en mi corazón Porque en mi corazón La alegría no existe ¡Viva diciembre! ¡Viva diciembre! El tiempo pasa y se nos va la vida Y lo que pasa ya no vuelve más Hay que seguir mirando hacia adelante Nunca hay que quedarse a mirar atrás El tiempo pasa y se nos va la vida Hay que vivirla con felicidad Hay que alejar todas las amarguras Que la vida es una y pronto se nos va Música Ay, que se va Que se va, que se va la vida Ay, que se va Que se va, que se va el amor Ay, que se va Que se va, todo es natural Las tristezas y las penas Nunca fueron buenas Hace mucho mal Las tristezas y las penas Nunca fueron buenas Hace mucho mal El tiempo pasa y se nos va la vida Y lo que pasa ya no vuelve más Hay que seguir mirando hacia adelante Nunca hay que quedarse a mirar atrás El tiempo pasa y se nos va la vida Hay que vivirla con felicidad Hay que alejar todas las amarguras Que la vida es una y pronto se nos va Hay que se va Hay que se va, que se va, que se va la vida Hay que se va, que se va, que se va el amor Hay que se va, que se va, todo es natural Las tristezas y las penas Nunca fueron buenas Hace mucho mal Las tristezas y las penas Nunca fueron buenas Hace mucho mal Hay que se va, que se va, que se va La vida Hay que se va, que se va, que se va el amor Hay que se va Esta cumbia con sabor Esta cumbia con sabor Que yo le voy a cantar Esta cumbia con sabor Esta cumbia con sabor Que yo le voy a cantar Es la cumbia de diciembre Es la cumbia de diciembre Vamos todos a bailar Es la cumbia de diciembre Es la cumbia de diciembre Vamos todos a bailar A bailarla ya, a bailarla ya, hasta que sean las cinco en la madrugada A gozarla ya, a gozarla ya, hasta que sean las cinco en la madrugada Con Ron y con cuatro velas, con Ron y con cuatro velas, la bailo con mi morena Con Ron y con cuatro velas, con Ron y con cuatro velas, la bailo con mi morena Es la cumpia de diciembre, es la cumpia de diciembre la que me calma la pena Es la cumbia de diciembre, es la cumbia de diciembre la que me calma mi bebé A bailarla ya, a bailarla ya, hasta que sean las cinco de la madrugada A rozarla ya, a rozarla ya, hasta que sean las cinco de la madrugada Bailen esta rica cumbia, bailen esta rica cumbia, esta cumbia colombiana Es la cumbia de diciembre, es la cumbia de diciembre la que me alegra el alma Es la cumbia de diciembre, es la cumbia de diciembre la que me alegra el alma A bailarla ya, a bailarla ya, hasta que sean las cinco en la madrugada A gozarla ya, a gozarla ya, hasta que sean las cinco en la madrugada ¡Agua, pereza! Navidad que vuelve, la adición del año Unos van alegres y otros van llorando Navidad que vuelve, la adición del año Unos van alegres y otros van llorando Hay quien tiene todo, todo lo que quiere Y sus navidades siempre son alegres Hay otros muy pobres que no tienen nada Son los que prefieren que nunca llegara Navidad que vuelve, la adición del año Unos van alegres y otros van llorando Navidad que vuelve, la adición del año Unos van alegres y otros van llorando Hay quien tiene todo, todo lo que quiere Y sus navidades siempre son alegres Y sus navidades siempre son alegres Navidad que vuelve, vuelve la parranda En noches de reyes, todo el mundo canta Navidad que vuelve, la adición del año Unos van alegres y otros van alegres Unos van alegres y otros van llorando Navidad que vuelve, la adición del año Unos van alegres y otros van llorando Traigo un ramillete, traigo un ramillete De un lindo rosal, un año que viene y otro que se va Un año que viene y otro que se va Vengo del olivo, vengo del olivo Voy pa'l olivar, un año que viene y otro que se va Un año que viene y otro que se va Traigo un ramillete, traigo un ramillete De un lindo rosal, un año que viene y otro que se va Un año que viene y otro que se va Dime que me quieres, dime que me quieres Que me adoras más Un año que viene y otro que se va Un año que viene y otro que se va Eso sí, ¡eh! ¡Váltame al a3 de Ramón! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Hey! 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 Ay que buena noche buena Con felicidad Pasala entre amigos Con felicidad Bebiendo y tomando Con felicidad Caballeros Con felicidad Olé, 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 olá Olé, 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 olá Olé, 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 olá Me gusta bailar, me gusta tomar Me gusta reír, me gusta cantar Pero ahora Les voy a decir lo que más me gusta Es siempre pasar la noche buena Con felicidad Con puenza Con felicidad Pasala entre amigos Con felicidad Bebiendo lechón Con felicidad Riendo y cantando Con felicidad Caballeros Con felicidad ¡Felicidades en Colombia! ¡Vamos a Mario Rincón! Ay, qué buena noche Con felicidad Pasala entre amigos Con felicidad Y musicalia Con felicidad Caballeros Con felicidad Olé, 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 olé Olé, 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 olá Olé, 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 olá Olé, 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 olá Me gusta bailar Me gusta tomar Me gusta reír Me gusta cantar Pero ahora Le voy a decir lo que más me gusta Es siempre pasar la noche buena Con felicidad Con mi madre Con felicidad Y con Jenny Con felicidad Con los hispanos Con felicidad Dailando y tomando Con felicidad Comiendo lechón Con felicidad Caballero Ay que buena es noche buena Con felicidad Pasale entre amigos Con felicidad Pasale entre hermanos Con felicidad En la feria de Cali Con felicidad Olé, 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 olá Olé, 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 olá, olé, 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 olá Me gusta la cena Que tenga lechón Que tenga bambino Que tenga bambino Pero ahora Les voy a decir lo que más me gusta Es siempre pasar la noche buena Con felicidad Caballero Con felicidad Pasale entre hermanos Con felicidad Y en Bogotá Con felicidad En Bucaramanga Con felicidad En Cartagena Con felicidad En Medellín Con felicidad Con todos los amigos Con felicidad Ay me voy a gozar Con felicidad Bebiendo y tomando Con felicidad Con Doña Gabriela Con felicidad Con los hispanos Con felicidad Y en Disco Fuentes Con felicidad Ay me voy a gozar Con felicidad Y vamos tomando Bueno no sé qué me pasa Tengo como 10 años Está camellando Toda la plata Me la meto en rock Y no tengo en nada Otro año que viene Otro que se va Dejando muchas tristezas Nada de prosperidad Tanto camellar Y no tengo nada Tanto trabajar Y no tengo nada Tanto camellar Y no tengo nada Tanto trabajar Y no tengo nada ¡Vaya! Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh ¡Tenga los hispanos! ¡Amor, claro! Otro año que viene y no cambia nada Vienen años, pasan años y siempre la misma vaina Otro año que viene, otro que no va Vienen años, pasan años y siempre la misma vaina Tanto camellar y no tengo nada Tanto trabajar y no tengo nada Tanto camellar y no tengo nada Tanto camellar y no tengo nada Tanto trabajar y no tengo nada Tanto camellar y no tengo nada Oye, que tanto camellar y no tengo nada Oye mulata, tanto trabajar y no tengo nada Oye, viejo maluco Tanto camellar y no tengo nada Tanto camellar y no tengo nada Tanto camellar y no tengo nada